Rocío Carrasco no está pasando un buen momento porque le han condenado a pagar una multa por el impago de la pensión de su hijo. David Flores le denunció y ella aseguró que no estaba dolida porque supuestamente el joven actuaba para contentar a Antonio David Flores. No ha podido demostrarlo, ni eso ni el motivo por el que dejó de pasarle la pensión, por eso debe pagarle mucho dinero. Rocío Carrasco ha perdido el juicio contra David Flores, que se ha celebrado a finales de junio. La sentencia se puede recurrir, pero fuentes cercanas aseguran que Carrasco no tiene muchas oportunidades. El periodista Diego Arrabal asegura que David se portó muy bien con su madre durante el juicio y que fue muy generoso. Diego ha explicado que David Flores habló con su abogado para que retirarse la pena de cárcel que había solicitado. Solo quería recibir el dinero que le corresponde, y eso es justamente lo que ha pasado. Rocío ha estado 66 meses sin pagarle la pensión, lo que se traduce en 13.200 euros. Carrasco debe abonarle a su hijo la cantidad anterior, más una multa de 900 euros. Pero, ¿por qué se ha negado a pagar? Ella ha alegado, según el periódico, que era insolvente y que tenía varios bienes embargados. El juez Juan Antonio Toro, según ha explicado Diego Arrabal, ha condenado a Rocío Carrasco, quien va a recibir una multa de 900 euros. David Flores recibirá el dinero y siguiendo las informaciones publicadas su comportamiento durante el juicio ha sido excelente. El juez condena a pagar seis meses de multa a una cuota de 5 euros diarios, 900 euros en total, lee el periodista. Yo de verdad, a mí estas cosas me parecen de cachondeo, reflexiona. También debe indemnizar a su hijo con 13.200 euros más los intereses por todo el tiempo, 66 mensualidades. Rocío, según Diego Arrabal, no ha actuado bien. Yo no entiendo que una madre no le pague la pensión a su hijo, 200 euros. Esa era la cantidad que Carrasco debería haber mandado a David Flores todos los meses y no lo ha hecho.